y el que es de la doctrina no verdad el que es de la doctrina se adentra al cuerpo de Cristo y cada vez es más controlado por el conocimiento de la doctrina amén y así sucesivamente va creciendo gloria a Dios pues vamos a hablar del velo gloria a Dios a ver el hermano así él está al tanto con el equipo allá atrás es el tema que me tocó a mí por mí para que pueda desarrollar aquí hermanos amén gloria a Dios el velo pues el velo hermanos si todos sabemos que es una prenda verdad que se pone en el cuerpo exterior la mujer porque podíamos hablar de hábitos verdad de vestimenta eso sería lo general del cuerpo pero cuando hablamos de velo es una prenda verdad algo que se adhiere a lo que ya trae uno así como aún el mundo verdad tiene una capa que se llama el ozono es un velo verdad y así sucesivamente como que el Señor no quiso dejar fuera un aspecto que es tan importante hermanos aún en nosotros cuando se trata verdad en el culto que le brindamos al Señor y el Señor pone las cosas en orden para que nosotros podamos nosotros tener verdad esas formas de doctrina de verdad en un aspecto visual ya que el cristianismo tiene ideales superiores verdad a lo que es el secularismo por eso le llamamos culto a un servicio que le estamos brindando al Señor porque está en un lugar eminente en un lugar excelente cuando se le dice a una persona que es culta es una persona que ya pasó niveles bajos de educación de formalidades llega a ser una persona culta digna de postularse a grandes cargos de mucha responsabilidad y en ese nivel estamos nosotros la iglesia estamos brindando culto al Señor indicando una reverencia máxima ese temor ese temblor que debe de ver en cada cristiano ante la presencia del Señor gloria a Dios porque hablar otra vez del velo porque está en la doctrina vamos a abrir nuestras biblias ahí en primera de corintios hermanos y vamos a leer del 4 al 9 y para ir adentrándonos así como vayamos leyendo verdad primera de corintios capítulo 11 y lo vamos a leer del 4 al 9 dice así todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza enfrenta su cabeza mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se rayase porque si la mujer no se cubre tranquílese también y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse pues cubras porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios después vamos a venir a visitar este texto mas la mujer es gloria del varón porque el varón no es de la mujer sino la mujer del varón porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón entonces aquí está poniendo las escrituras el velo como para discernir un una diferencia en lo que debe ser el varón y lo que debe ser la mujer dentro del culto del Señor amén porque dice claro todo varón que ora o profetiza está hablando ya en el evento del culto del Señor amén nosotros vemos que cuando entra un hombre con sus sombrerotes verdad y se da cuenta que es casa de Dios que es lo que hace reverentemente se quita el sombrero verdad y la mujer debe de ser todo diferente al revés si venía descubierta entra a la casa del Señor entonces se cubre y vamos a ir descubriendo poco a poco hermanos de donde vienen estas raíces y que es el raciocinio detrás de de esta conjetura se puede decir vamos a ver ahí hermanos un evento en el viejo testamento donde el padre Abraham manda a su siervo para que busque mujer para su hijo verdad y aquel siervo muy obediente va y el le pide a Dios que la mujer que sea la elegida para el hijo de su Señor sea aquella que no nomás le ofrezca agua a él cuando llegue cansado del camino sino agua para sus camellos también esa fue una cosa que él hizo con el Señor como un trato Señor la mujer que me reciba de esta y de esta manera esa será y tal como él lo pensó que así fuese así el Señor le otorgó entonces llegó y así sucedió conociendo aquella mujer pues ya le preguntó de qué familia era verdad y si resultó ser aquella que venía siendo familiar de las familias buenas verdad de Abraham porque en aquel tiempo verdad estaba en la alborada de la genealogía se puede decir las sangres estaban fuertes verdad se podían casar con primos la sangre no estaba cansada como está cansada hoy verdad es muy peligroso que se casen primos porque ya los hijos salen deformes verdad por eso el Señor llegó un momento que el Señor puso estableció una regla una ley quienes se pueden casar con quien y quienes no verdad entonces sucedió que Abraham el intento de Abraham era que su hijo se casara con una del pueblo y no una extranjera que traería idolatría a la familia él quería conservar esa pureza verdad esa conservar esa línea de amar al solo Dios verdadero que sucedió que cuando esta mujer ya una vez que se despidieron verdad de las demás mozas de la familia los familiares estuvieron de acuerdo los padres porque aquel siervo que iba con aquella tarea de traer aquella moza para el hijo de su Señor Abraham les había contado como había sucedido todo comprendieron respetaron que este asunto era del Dios soberano entonces se dieron y la mujer aquella humilde también reconoció y muy obediente fue y subió cabalgando junto con aquel siervo de Abraham y regresaron verdad allá donde estaba Isaac y y y